Fuertes abrazos TecnoFamilia, bienvenidos una vez más a su canal TecnoOcción Económica y más. Un gusto poderles saludar, adivinen, adivinen. Saben, me he vuelto muy fanático de estos audífonos que tengo por acá, donde tú puedes controlar la música, contestar tus llamadas, incluye linterna. Bueno, ya en el canal tenemos su unboxing. Pues bien, me encantaron tanto, tengo que confesárselos, que me he encargado otros que tengo ya en el canal por acá, especialmente para ustedes. Ahora, yo les seré honesto, estoy fascinadísimo, como bien les digo, con estos. Y ustedes saben que cuenta con lo que es cancelación de ruido activa y modo de transparencia, algo que los hace súper genial. Rondan los 24 dólares, pero justo cuando estaba en mi luna de miel con estos, me encontré estos otros de por acá, que hoy tendremos el unboxing. Solo permítame mostrarles rápidamente, en Aliexpress los encuentras por un precio de 24.82 centavos, esto con envío incluido. Por allí nos ofrece un cupón. De igual manera, te ofrece múltiples funciones que tú puedes controlar desde lo que es la caja de carga, pues cuenta con pantalla LCD. Pero lo que los hizo llamar mi atención es que cuentan con una aplicación para poder personalizarlos, buscarlos, etc. Así que esto es lo que los lleva a un nivel superior que estos que ya casi consolidaba mi matrimonio con ellos. Ustedes saben, estoy bromeando, pero una forma de decirlo. Habiéndoles explicado eso, ahora vámonos con el unboxing. Muy bien, esta es su caja de presentación. Tal como pueden ver, viene totalmente sellada, por lo cual vamos a proseguir a quitar ese protector. Perfecto. ¿Saben? La caja muy resistente, bonito empacado. Nos trae el listado de lo que son las especificaciones del producto. El modelo es S20 Pro. Una distancia de conexión de hasta 20 metros. Tiempo de carga 2 horas. En una sola carga, cuando sacas tus audífonos, es capaz de darte hasta 8 horas. Esto sin activación de ruido, con activación de ruido incluida 7, de acuerdo a especificaciones. Cada audífono por separado cuenta con una batería de 40 miliamperios hora. Y la caja, una de 500. Tú te preguntarás, brother, pero ¿y la aplicación? ¿Dónde la consigo? No te preocupes, la caja tiene el código de escaneo para que la descargues. Ya sea con tu iPhone o con un sistema Android. Habiendo dicho eso, ahora sí, vamos a sacarlos. Muy bien. Primeramente, es así como lucirá. Me encanta cuando nos dejan esos espacios para introducir nuestros dedos y poder sacar lo que es nuestro artículo. Luego removemos lo que es este protector. Encontraremos el cable de carga tipo A de un extremo a tipo C del otro. Contamos también con lo que es la guía de usuario. Observen ustedes. Acá también tendrás lo que es el código QR para bajar la aplicación. Viene en inglés únicamente. Por último, contaremos con gomas de repuesto. Viene con unas extra grandes y otras, yo diría que medianas, pues no se ven tan pequeñas. Así que las pequeñas vienen ya instaladas en nuestros audífonos. Así que la verdad, muy buen empacado. Proseguimos a sacar ya los audífonos. Se sienten pesaditos, como pueden apreciar. Ahí tenemos su pantalla. Removemos el protector. Y muy bien, acá tenemos su caja de carga. Algo que me encanta de buenas a primeras es que contamos con ese color negro mate. Por lo tanto, nuestras huellas no serán un problema. Me encanta esa línea color negro más oscuro y brillante. Cortada en la parte de atrás. Por supuesto, si vamos de este lado, justo por debajo encontramos el puerto de carga tipo C. Y el botón para apagar o encender lo que es la estación de carga. Al abrir, déjame decirte, se sujeta muy bien en la parte de atrás. Hago esto, no se mueve para nada. Tendrás que ayudar con tus dedos o mano para que se cierre totalmente. Y de una vez cerrada, cuenta con muy buena fuerza. Por lo cual, hago esto y no se abrirá por sí sola. Así que en cuanto a lo que es la cubierta, muy bien diseñada en realidad. Sacamos los audífonos. Tienen un estilo similar a lo que vendrían siendo los Airpads Pro. Pero en color negro, justo por la parte de enfrente. Tenemos ese toque color mate. Ya de este otro lado es un tono más oscuro y brillante. Al acercarlo más a la cámara, creo que pueden notar por acá un pequeño agujero. Esa es una luz LED que nos indicará el estado en que se encuentran. Más adelante les muestro. Por la parte de abajo, contaríamos con los conectores para su carga. Un micrófono. Y de este otro lado también tenemos dos agujeros más. Creo que por allí se pueden apreciar. Donde contaríamos con otro micrófono. Ya que cada uno de ellos posee dos. Y cuatro en total para la ayuda con la cancelación de ruido. El otro luce exactamente igual. Muy bien, y ahora permítanme colocarlos nuevamente en la caja de carga. Muy bien. Saben, tendremos que ponerlos justamente en dirección. No es tan fuerte, digamos, lo que es el magnetismo. Pero ya de una vez estén puestos, sí se sujetarán muy bien. Muy bien, proseguimos a encenderla. Para eso puedes hacerlo de dos formas. Presionando el botón de abajo y sosteniendo hasta que encienda. O conectándolos a la energía. En nuestro caso vamos a usar el botón. Presionamos, sostenemos. Allí está ya. Su pantalla ha encendido. Y como puedes ver nos dará el nombre de la marca Bitfey. Y está bloqueada. Deslizamos. Podrás ingresar a las funciones desde donde puedes controlar la música. Por ejemplo, en los idiomas tenemos francés, inglés. Bueno, se los paso para que ustedes puedan apreciar ahí en el video. Tal vez cuenta con el que ustedes necesitan. Contamos con español. Eso me encanta. Si continuamos deslizando. Tenemos también para lo que es la linterna. Déjame decirte yo en el otro. Este de por acá. Sí que ya me ha tocado utilizarla. Tocamos sobre ella. Y bueno, se apagará. Deslizamos una vez más. Tenemos también para localizar los auriculares. Ustedes saben, de una vez conectados. Pues podrás tocar para que emitan un sonido. Tenemos en sonido espacial. Donde puedes cambiar entre lo que es para la música. Modo de películas. O juegos para baja latencia. Tenemos también lo que es el cambio de los wallpapers. En este caso contaríamos con tres. Si continuamos de este lado. Tenemos para ajustar el brillo de lo que viene siendo su pantalla. Tenemos tres niveles. Oscuro, baja y alta. Vamos a dejarla en baja. ¿Qué les parece? Contamos también con ecualizador. También desde acá puedes activar o desactivar el sonido de transparencia. O cancelación de ruido. Controlar el volumen. En lo que es el protector de pantalla. Contaremos con tres diferentes a escoger. Elegimos y listo. Pero tranquilos. Que esto es aún mucho más personalizable desde su aplicación. Para descargarla todo lo que tendrás que hacer es abrir tu cámara. Para apuntar al código QR. Listo. Allí está. Tocamos. Y es esta de por acá. HeyLink Audio. En mi caso ya la tengo instalada. Y muy bien. Allí están conectados ya. S20 Pro es el nombre del modelo. Tenemos lo que es la animación. El porcentaje de carga de batería. Puedes activar o desactivar el modo de transparencia. Cancelación de ruido. Contamos con ecualizador. Algunos ajustes predeterminados en la parte de arriba. Muy bien. Puedes ecualizar de una manera manual. No solo eso. Sino que si quieres dar más a los bajos. Puedes hacerlo también desde acá. Los medios y los altos. Ya es cuestión personal. Pero me encanta que nos da la habilidad de poderlo personalizar. No solo eso. Sino que si vamos más abajo. Tenemos para buscarlos en línea. Tocamos e incluso tiene para que den sonido y navegación. Desde acá podrás personalizar. Qué hacen cuando tú das un toque o doble toque. En cualquiera de los dos. Derecho o izquierdo. Son totalmente personalizables sus funciones. Volvemos atrás. Acá tenemos lo que son los ajustes de los audífonos. Puedes renombrarlos si así deseas. Y cambiar el modo en que lo estás utilizando. Si para películas, música o el gaming mode para baja latencia. Si vamos hasta acá abajo. Podrás personalizar incluso lo que es la caja de carga. Puedes renombrarla. O sea puedes renombrar los audífonos y también la estación de carga. Tocas en protector de pantalla. Esto está súper genial. Pues podrás agregar una fotografía de tu galería. O escoger entre las opciones que te ofrecerá acá abajo. Pero yo ya quiero ver esto. Vamos a agregar una fotografía. Oh wow. Como pueden ver nos la muestra acá en la aplicación. Pero no solo eso. Sino que de este lado de ver acá también ya la tenemos. Ahora lo que es la calidad de imagen. Si no es la mejor. Se ve pixeleada. Tendrás que escoger muy bien la fotografía que tú agregues. Y muy bien allí he subido otra imagen. Algo importante a tener en cuenta. Es que cuando tú subes una masa. Reemplazará la que ya está instalada. Oigan pero eso no es todo. Sorry allí no me dijeron la otra vez. Hablas como que vas rapeando demasiado rápido. Pero es que quiero mostrarles todas estas cosas. Si vamos a la parte de abajo. En discover o descubrir. Lo que es la animación. Para cuando estos conectan. Tú puedes personalizarla también. De este lado estarán las que tú hayas elegido ya. Pero como digo. Puedes elegir de acá. Si elegimos lo que es Goku. Rápidamente. Allí nos da el preview de cómo lucirá. Ahora en el momento que nosotros. Digamos sacamos nuestros audífonos de nuestro bolsillo. Y abrimos. Al momento que conectan. Tú puedes ver cómo te dará la animación. Que tú has personalizado. Ahora si vas de este lado. Puedes agregar la tuya propia. De este lado te ofrecerá. En modo de día. O obscuro. Tocamos. Ahora todo lo que tienes que hacer. Es venir a settings. Asegurarte de dar los permisos. Y puedes elegir una imagen. Un GIF de tu galería. Incluso un video. Muy bien perfecto. Yo ya he elegido el mío. De galería. Vamos a dar en guardar. Y veamos qué sucede. Aquí está ya. Solo damos usar. Y ahora. Cuando abrimos. Para que haga la conexión. Al conectar en la parte de abajo. Nos dará lo que nosotros hayamos agregado. Muy bien. Qué les parece. Si ahora vamos a ver. Cómo lucen en nuestros oídos. Colocamos el derecho. El izquierdo. Ya se ha dado play a la música. Porque he tocado en los controles. Muy bien. Es así como lucirán de frente. Lado derecho. Lado izquierdo. El diseño está bastante bien. Van cómodos en nuestros oídos. Ahora vamos a dar play a algo por acá. Para ver qué tal va. Ahora sí. Su sonido. Uh. Ahí estamos. Oigan. Suenan muy bien. Para 25 dólares. Wow. Increíble. Muy bien. Ahora. Dato importante. Tengo amigos y amigas. Y es que. Fíjense. En lo que es el icono. De los audífonos. En color azul. Es así como debe de estar. Para que puedas utilizar. Lo que es la caja. Y controlar desde acá. Te doy el ejemplo. Allí. Sí. Doy volumen desde acá. Tocamos. Tú puedes ver. Cómo sí va funcionando. Uh. Definitivamente. Yo nunca utilizaría. Estos audífonos. Al máximo. Muy bien. Ya hice algunas pruebas. Y déjenme decirles. Suenan. Increíble. Por 25 dólares. Aún no me lo creo. Te gustan los bajos. Los tiene. Medios. Altos. Están como a mí. Me gustan. Muy bien balanceados. No solo eso. Sino que. Desde su aplicación. Tú puedes ir. Y ajustar. Con el ecualizador. En cada una de las frecuencias. O directamente. En la parte de abajo. Como te mostré. Puedes subir a los bajos. Medios. Altos. Directamente. Y la verdad. Los puedes hacer sonar increíble. Así se los digo. Si en la calle. Alguien me los hubiera mostrado. Me permite usarlo. Me muestra todo lo que hacen. Y me pide 120 dólares. Yo no hubiera dudado en dárselos. La personalización que te ofrecen. Y todo lo demás. El sonido. Es que la verdad. Todavía no me lo puedo creer. Amigos y amigas. Definitivamente. Tenemos un ganador. En cuanto a audífonos. Calidad. Precio. De este comienzo. Del 2024. Y son estos. De por acá. Si procedes a encargártelos. Por 25 dólares. Créeme. Te van a dejar sorprendidísimo. Sorprendidísima. Esto si podría ser una compra a ciegas. Y en cuanto a duración de batería. Ayer me los llevé al trabajo. Los utilicé más o menos. Por 4 horas y media. Y cuando me los quité. Todavía estaban con el 50% de batería. Los puse acá. En su caja. Y observen. Únicamente. Consumió. Básicamente. Un 10% de batería de ella. He tenido la pantalla encendida. Durante mucho tiempo. Durante el video. Aún así. Ustedes pueden ver. Sigue al 91%. Por lo cual. Podría ser verdad. Lo que nos dice. Que con cancelación de ruido desactivada. Duran 58 horas. Todo combinado en total. 8 horas en cada carga. En los audífonos. Y con la cancelación de ruido activa. 44 horas. Podría ser. Tendré que probarlo. Recuerden. Esto ha sido un unboxing. Todavía no hago las pruebas a fondo. Y muy bien. Los aires se han encendido. Voy a proseguir. A probar la cancelación de ruido. Que tan buena es. Creo que. Si me quedo un momento. En silencio. Ustedes pueden. Escuchar. Mejor. Lo que es. El aire. Saliendo por las rejillas. Ahora. Tengan en cuenta. Que es más fuerte. Que eso. Ya que. Este micrófono. Posee. Reducción de ruido. También. Para algunos sonidos. Así que. Es un poco más fuerte. Voy a proseguir. Activar la cancelación de ruido. En este momento. Muy bien. La cancelación de ruido. Es real. Yo diría. Que ha reducido. Ese sonido. Más o menos. En un 45%. Tengan en cuenta. Que. Esto dependerá. No. Qué tipo de sonido. Son la voz. Sigo escuchándola. De igual manera. No encuentro ninguna diferencia. Así que. La cancelación de ruido. Más bien. Va como para esos ruidos. De ventiladores. O si tú vas en el metro. No. Ese sonido. Que se escucha. Ustedes saben. El tren. Pero. Definitivamente. La función es real. Ahora vamos con el sonido. Transparencia. Si. Esta función. Va mucho mejor. Ha amplificado. Todo el ruido. Yo incluso. Escucho mi voz. Mucho más amplificada. Ha abierto los micrófonos. Así que. Ambas funciones. Son totalmente reales. Ahora. Si te estamos preguntando. Acerca de la calidad. En sus micrófonos. Este video. Está grabado. Utilizando los micrófonos. De estos. S20 Pro. Y muy bien. Tecnofamilia. Saben. Tuve la duda. Porque. Cuando grabé el video. Directamente. Utilizando los micrófonos. De los audífonos. Se escucha. Como un silbido. Cada vez que hablo. Así que tuve la curiosidad. Ahora decidí hacerlo. Durante una llamada. Y como pueden escuchar. Ustedes. Por el altavoz. La verdad. Es que. Durante la llamada. En curso. No se escucha. Ese silbido. Esa. Como interferencia. No les podría. Dar una explicación. Porque cuando grabo. Video. Si lo hace. Pero. Aquí está el ejemplo. De cómo sonaría. En una llamada telefónica. Tecnoamigo. Amiga. Si estabas en busca. De unos audífonos. Geniales. Y con un sonido increíble. Y que te permitan. La personalización. Total. Déjame decirte. El link. Estará abajo. En la descripción. Esta es una compra. Que puedes hacer a ciegas. Y sin temor. Sin nada más que agregar. Sorry por lo extenso del video. Pero quería platicarles. De todos estos detalles. Cuídenseme mucho. Y yo los veo. En otro. Tecnocapítulo.